Vean muchachos como vuelas a cañita, vean Vean, vean como chillas a caña Ojo, ojo, no, no, por ahí no, por ahí no, por ahí no Lo duro, coge lo duro, coge lo duro Bueno gente, ya me dijeron que hay un pozo bueno por los lados de Umbria Entonces me dicen que el pozo es bien hondo y que puede caer bagre amarillo O pintadillos o buenos pescados de fondo Entonces pues estoy aquí limpiando un poco el terreno Y voy a sacar unas cuantas lombrices para llevar para mañana Bueno ya hemos escarpado un poco y como pueden ver Aquí ya tenemos unas carnaditas Vean el lombriz ahí Ojo si no se parte Te vas a cargar con cuidado porque se parte muy fácil Ahí está Por aquí creo que había otra ¿Dónde era? Vean aquí hay otra Esta no la había visto Listo 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 Bueno aquí creo que había una también A verla aquí Queda muy delgadita Listo Listo El tarro Vean por aquí hay otra Estas me gustan más Estas me gustan más porque son más gruesas Estas lombrices son buenas para sacar nicuros Víralas Además no solo caen nicuros también caen en cucheros Cagen Hasta cucharos caen a veces también conejas Aunque al cuchero le gusta más la jardina O zambica como le dicen también Ajá por aquí hay otra Vean aquí Ahí está como que la he cortado con el palín Se ha cortado Pero aquí está la otra parte Vean ahí Voy a coger un tarrito y llenarlo de la misma arena donde la sacan Para que sobrevivan hasta el otro día Listo muchachos Vamos a seguir excavando Y a ver que sacamos Que sacamos hasta más tarde Para sacar por lo menos unas 30 Para sacar por lo menos unas 30 Y a ver que sacamos hasta siempre ¡Vamos a limpiar el corso! ¡Vamos a limpiar el corso! Y a las 8 de las 8 de las 10 del pozo anterior en el que estábamos subimos 6.1 kilómetros al siguiente pozo a ver si acá tenemos un mejor resultado bueno gente ya llegamos al sitio y más abajo unos 50 metros ya deje un trampero ahorita voy a dejar otro con sardinas vamos a tirarlo aquí es bueno, aquí saben caer doncellas y a veces se prenden los pintadillos, vamos a ver damos un poco en el hilo antes suave suave porque en el hilo no aguanta mucho que será que es un pintadillo? no será? espera te pongo la hora aquí, marica y con la cañita de sacar carnadas hay un palo eso que es ¿en cual palo? no lo vas a arrancar no lo sales mucho que arrancas en el hilo si? sueltale, sueltale el motor si algo para que para que nos vaya a arrancar porque es en el hilo mira muchachos a Junior parece que le prendió un pintadillo con esa cañita de sacar carnadas pero tiene que sacarlo muy despacio porque si no se arranca me agacho ahí a levantarlo si algo pero ni creemos que es esta llevando o que? si ay ve vea muchachos como vola esa cañita vea 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 como chilla esa caña pegó y esta grande que será? un barbudo? un barbudo? de pronto no jala como pintadillo no? no pero al menos que se asome ay una raya una raya y que hacemos con el haz? enrolla un anzuelo en un palo para chuzarla ya y los tramperos no trajiste tramperos? ese de mi bolsa hay uno ya muchachos resultó ser una raya por que el hazpalo tiene un chuzo? pronto enredas el anzuelo? llémosla para acá mire gente una rayita bueno tírala vamos vamos con el chuzo se arrancó se arrancó se arrancó pise ah yo te iba a decir que es que pise el anzuelo ensambló? a ver los vamos a buscar vea muchachos mientras estamos con las cañas hay entrampadas nos alcanzan a ver estábamos pescando con estos tarros con este nailo los dejamos por ahí y ya cayó una doncella por allá tengo el otro tarro mientras estamos como un trampero aparte vea muchachos a Junio se le pegó un pintadillo a Junio se le pegó no, 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 no por ahí 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 no Eso es Buena Pri No, pero salen feos los días Ahorita a la pesca, mira la mamá de las doncellas se sacó Junior, cárguela Mírala con el brazo Quita el celular de atrás, me hace eso Ahí mírala con el brazo Vea, tiene más o menos 50 centímetros Está larga Uy, se estaba encima nomás Se arrancó la jeta Bueno, de pronto el celular grababa un poquito borroso Pero es porque cuando estábamos pescando en la piedra de la joya Se me cayó el celular al agua La cámara quedó un poco empañada Pero ahí está, véanla Bonita Bonita donceita Coge lo duro, coge lo duro Coge lo duro ¿Ya? Sí Pasea Echame el uso A no te voy a dejar Pego muchachos, pego Casi que no Bueno Listo Listo, 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 listo Y va a ser pintadillo Uy, se ponía para arriba, ponía para arriba Pintadillo, pintadillo, pintadillo CanKE Pintadillo, pintada Coge lo Visual Cحد Jajaja Tiene